La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Después de este lance servía un musicario, servía una señora que andaba a morir. Me vi esa pista y ahí estoy en el pecho. Uy, sí, pero no fue lo que yo me salió y no salió nada. Y punto, punto. Ni los pájaros de la selva consiguieron de despertar. Las aves cantaron, el viento lloró. El viento y las aves copiaban su voz. La selva consiguieron de despertar. La selva consiguieron de despertar. La selva consiguieron de despertar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!